Yo me siento contento de venir a este colegio, también cuando vengo me siento emocionado por aprender muchas cosas más sobre que la propia nos va a enseñar. Yo me siento muy contento de venir todos los días a este colegio, si no vengo pues hay veces me siento triste o me siento como me voy a adelantar, estoy atrasado, entonces hay veces pues me dicen, no los profesores pues si regañan es porque uno está haciendo las cosas mal, nos corrigen, también este colegio enseña muchas cosas, más que todo el inglés para cuando uno salga de este colegio estar en un alto nivel para el bachillerato como grado quinto que está teniendo dos profesores los martes, miércoles, jueves y viernes que están los sistemas en inglés, en español y se refuerza mucho en inglés acá.